Hola amigos aquí, traigo la mala noticia de el cierre de uno de los mejores descargadores de la red. Solo un día después de la protesta por la posible aprobación de una nueva ley antipiratería en Estados Unidos, Megaupload, uno de los mayores sitios de la web para el intercambio de archivos, fue desactivado a instancias del FBI, según informó el Wall Street Journal. Los sitios asociados Megavideo y Megaporn también fueron afectados por el bloqueo. No obstante, fuentes citadas por el WSJ aseguraron que la operación nada tuvo que ver con la protesta. Tras dos años de investigación, agentes del FBI detuvieron a siete personas acusadas de delitos de piratería en Internet. Los cargos incluyen conspiración para cometer delitos y violación de derechos de autor. El Departamento de Justicia acusa a seis de los responsables de estas compañías de crimen organizado y asegura que son responsables de piratería masiva en todo el mundo de diferentes tipos de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual. Además, en el comunicado difundido este jueves, se asegura que estas páginas han generado más de 175 millones de dólares en actividades delictivas y que han causado más de 500 mil millones de dólares en daños a los propietarios de las obras protegidas. En total, el FBI ha presentado cargos contra siete personas. Cuatro de ellas se hallan ya bajo arresto. Se trata, entre otros, del fundador de la empresa, Kim Dotcom alias Kim Schmitz, Kim Tim Jim Vestor y Matías Ortman. El jefe de ventas y marketing Finn Batato. Y el director de desarrollo Sven Echternach. El sitio aseguró, hace apenas una semana en entrevista con el Nobel Observateur, que tenía mil millones de usuarios, lo que representa 4% de Internet. Se defendían de las acusaciones de piratería diciendo que solo eran un sitio de almacenamiento, somos vuestro disco duro a distancia, dijo Emanuel Gadaix, director técnico y vocero de Megaupload. Megaupload.com ya está involucrada en una disputa legal con Universal Music Group. El pasado diciembre, Megaupload lanzó un vídeo en el que grandes estrellas de la música, que trabajan con las mayores discográficas del mundo, mostraban su apoyo al servicio. Entre los artistas que hablaban de las ventajas de Megaupload estaban Pedidi, Will.i.am, Alicia Case, Snowdog, Kanye West o Lil Jon. Si bien la operación se produce un día después de que una serie de páginas web protestaran por la iniciativa SOPA, que busca promulgar una ley que permita bloquear páginas web extranjeras que perjudiquen obras protegidas por derechos de autor, fuentes policiales citadas por el WSJ aseguran, sin embargo, que no hay conexión entre esta operación, llevaba a cabo tras una investigación de dos años, y la polémica sobre la SOPA. Megaupload, que desde la tarde del jueves se encuentra inaccesible, es una de las más importantes páginas web de intercambio de archivos del mundo. Está en funcionamiento desde 2005 y permite subir todo tipo de archivos que después pueden ser descargados en cualquier otro ordenador. Asimismo, Megavideo permite a cualquier usuario publicar vídeos que después pueden visualizarse en cualquier parte, como hace YouTube. Ambas páginas web han sido señaladas por las compañías de contenidos por facilitar la descarga y visualización de obras protegidas por derechos de autor. Ambos sitios, que muchos consideran centros de las descargas no autorizadas de música, películas, series o libros protegidos, han sido perseguidos por la industria del porno, las autoridades inglesas, francesas, italianas e incluso estadounidenses, Google y la RIA a través de Mastercard, entre otras. Hasta ahora, la compañía había resistido amparada en que, además de alojar contenido protegido por derechos de autor, había muchos usuarios que utilizaban el servicio de intercambio de archivos de forma legítima y privada. Además, no dudaba en eliminar todo el contenido susceptible de estar protegido que las compañías reclamaban. Gracias. 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 Gracias.